Te dejas abandonado Mujer por otro querer Sabiendo que soy tu dueño Que no te puedo perder Pero el amor que ahora tienes No te sabrá comprender Tú eres una de aquellas Que quieren por interés Te gusta mucho el dinero Y que te traten muy bien Sabiendo que en este mundo Todo se puede perder El amor no vale nada Si se compra con dinero Pero tú quieres venderlo Y yo comprarlo no puedo No más te puedo ofrecer Un amor puro y sincero Tú me escribiste una carta Diciendo que me querías Pero en tu corazón Tan solo encontré mentiras Pues te ofrecieron dinero Y eso era lo que querías Música 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 Música